Buenas tardes. Bienvenidos a todos los visitantes y feligreses de la comunidad de Corpus Christi. Jesús proclama que ha llegado la hora. Él nos llama a responder a su palabra y a seguirlo hoy. Necesitamos vivir en constante disposición para encontrarnos con Cristo. Abramos nuestro corazón para reconocer su voz y su presencia en esta Eucaristía. Nuestro celebrante de hoy, principal en esta misa, es el Padre Enrique. Celebremos con alegría esta misa abriendo nuestros corazones y cantando juntos el canto de entrada. Por favor, de pie. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Amada Celso. Gabino Rosas. Y Guadalupe Rivera. Luis Vázquez. José Saldaña. Manuel Aguilar. Jesús Valdés. Gudelia Arriaga. Miguel Valdés. Jesús Morales. Pedro Monter. Refugio Ábalos. José Pérez Martínez. Juan García. Paulina Martínez. Antonia Alba. Luis Galván. José Carmen Elzalde. José López Junior. Cristian Rentería Pérez. Rodolfo Martínez Maciel. Alfredo Valdés Macías. Familia Reyes Lemus. Guillermo Rodríguez. Dios eterno y todopoderoso conduce a nuestra vida por el camino de tus mandamientos para que unidos a tu hijo amado podamos producir frutos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo contigo y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Se pueden sentar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, pues, les conozco con ustedes, ya estoy seguro con nuestros mielos. Muchos días. El Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate y vete a Ninibé, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Ninibé, como le había mandado el Señor. Ninibé era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días, Ninibé será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convirtían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios 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 Nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Señor, que son eternos tu amor y tu ternura, acuérdate de nosotros. Amén. 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 Proclamación del santo evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Para los ministros de hospitalidad, hay dos bancas vacías de este lado, por si llega más gente. Pásenos hasta adelante, de favor, sí. Buenas tardes tengan todos. Hoy las lecturas nos llaman, tanto la primera lectura como la segunda y el evangelio, a un tiempo de conversión, a un tiempo de estar con el Señor. Permítame. La primera lectura, escuchamos del libro del profeta Jonás, que Dios lo escoge a Jonás para ir, ¿a dónde? A la ciudad de Níneve. ¿Cuántos días se necesitan para recorrerla? Tres días. Esto es importante, porque tiene un simbolismo. Tres días, es decir, cuando Jesús estuvo precisamente en la tierra. Muere el viernes y resucita, ¿cuándo? Domingo. Es decir, tres días en que tenemos tiempo para convertirnos y pedirle perdonarnos. ¿Qué pasó con Jonás? Al principio no quería ir y rechazó la invitación de Dios y no quería. Y en lugar de tomar el barco para ir para Níneve, dijo, ok, voy a tomar uno que vaya para el lado, ¿qué? Contrario. Y se fue. Ya estando en la mar, había una gran tempestad, una tormenta. Echaron suertes para ver quién era aquel que era culpable de esta tormenta, porque no había ningún pronóstico de tormenta. Y de repente empezó a caer y cayeron las suertes sobre Jonás. Dijo, es mejor que uno muera a que todos perezcan. Decidieron aventarlo al mar y cuando lo cae en el mar, una ballena, ¿qué? Se lo traga. Un pez gigante. Se lo traga y, curioso, va y lo escupe y cuando lo vomita, imagínense, lo tuvo ahí por siete días. ¿Qué pasó? Ya siete días, ¿cómo le haría el pobre hombre? Siendo sudorante, sin bañarse, pues. La ballena, ¿qué hizo? Guácala, pues lo echó para afuera. Y lo peor tantito, si aquel hombre, pues, no se había bañado antes, fue y lo avienta. ¿Y dónde creen que lo fue a sacar? A Nínive. Y entonces da cuenta que es voluntad de quién? De Dios. Y empieza a hacer su misión. Qué curioso, yo quisiera que nos identificáramos con este hombre. ¿Cuántos de nosotros nos pasará lo mismo? Dios nos llama y a veces rechazamos el llamado de quién? No queremos. ¿Cuántos de nosotros nos ha llamado a servirle a la iglesia y nos hacemos como que la virgen? ¿Cuántos de nosotros nos ha llamado, a lo mejor, a que santificamos nuestra vida? Casándose por la iglesia, haciendo su primera comunión, confirmándose. ¿Cuántos, a lo mejor, Dios nos llama a cambiar? Fueron millones y millones de personas que con el mensaje de Jesús cambiaron su vida. ¿Cuántas personas habrán cambiado con el mensaje de Jonás en Nínive? Toda la ciudad. Sus descendientes y los descendientes de él. ¿Cuántas personas cambiarán cuando tú les enseñas el Evangelio de Dios? Con tu ejemplo, con tu testimonio. Fíjense qué curioso, ¿no? Ser discípulos cuesta trabajo, no es algo fácil. Necesitamos estar convencidos que no tenemos que complacer a los demás, sino que tenemos que complacer a quién es? A Dios. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los demás. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad de los demás, muchas de las veces no es la voluntad de quién. Y quedas bien con todos, o tratas de quedar bien con todos, porque al final no quedas bien con nadie. Pierdes tu paz, tu felicidad, tu tranquilidad. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, vas a tener paz, tranquilidad, felicidad. Te va a importar un comino lo que piensen los demás, porque a ti te va a importar hacer lo que Dios te pide y vas a tener paz en tu corazón. ¿Qué más? ¿Cómo lograr esto? Esto solo se logra cuando somos obedientes a la voluntad de quién? De Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos seguros de perder, de perder la paz. ¿Qué le pasó a Jonás? Tuvo que salir de su área de confort, de su área de comodidad, para ir a anunciar el Evangelio, para ir a anunciar la buena nueva. ¿Qué les pasó a los discípulos? El Señor los llama, y ellos dejaron todas sus redes, dejaron cuánto tenían, y fueron a seguir a quién? A Jesús. Es decir, ¿por qué ellos habrán dejado sus redes, por qué habrán dejado lo que tenían para seguir a Jesús? Porque los llama, le dice, ven y sígueme. Te haré pescador. ¿De qué? De hombres. Ahora ya no vas a ser cualquier clase de pescador. Vas a ser algo diferente. Tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que ser diferente a la vida de los demás. Todos los demás pescan pescados, pero tú vas a pescar algo diferente. El mundo está buscando la felicidad en el dinero, en el poder, en el placer. Le está buscando la felicidad, y una felicidad pasajera, que dura este mundo. Porque mientras tienes dinero, probablemente tengas personas interesadas. ¿Se te acaba el dinero? Se te acabaron los amigos. A veces ponemos nuestra felicidad, perdón, en tener un puesto, un cargo. ¿Cuántas veces hemos visto que quien pierde el cargo, o tiene que dejar el cargo, hace un berrinche, o se pone de malas, y hasta pierde su paz y su tranquilidad? O se le sube la cabeza al poder, ¿no? Porque no tenía nada en su cabeza. ¿Cuántos de los otros hemos visto que el placer? Y podemos, perdón, por una cerveza, por alcohol, por un momento de placer, con una persona que no es tu esposo o tu esposa, puedes perder tu familia, tu hogar, tu vida. La droga. Yo creo que tenemos que pensar, ¿qué es lo que quieres? ¿Una felicidad eterna? Tienes que buscar siempre hacer la voluntad de quién? De Dios. Me encanta lo que dice la segunda lectura, el día de hoy, precisamente, continuación, de la primera carta del apóstol San Pablo, los corintios, de la semana pasada. Les quiero decir una cosa, la vida es corta. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Y los que sufren como si no sufrieran. Los que están alegres como si no se alegraran. O sea, pocas palabras. No creas que esta vida va a durar para siempre. Preocúpate por la otra vida. Ustedes, como padres, ¿qué son capaces de hacer por sus hijos? Todo. ¿Qué es lo que quieren para sus hijos? Su felicidad, que sean exitosos, quieren lo mejor. ¿Habrá algo mejor que ellos tengan a Dios en su vida? ¿Habrá algo mejor que les proporcione más felicidad que sentirse amados por Dios? ¿Habrá algo mejor que ellos sean obedientes a la voluntad de Dios? ¿Cómo tendremos que hacer esto? Fíjense que en el principio, en tiempos de Jesús, los rabinos les enseñaban a los demás y escogían entre cuatro o cinco discípulos. Y ellos tenían que imitarlos. Pero, ¿cómo escogía el rabino precisamente al que quería ser discípulo? Se fijaba que el muchacho, que el joven, doce años, este joven tuviera el pensamiento o pudiera adquirir el pensamiento del rabino. Pudiera hacer las cosas que el rabino hacía. Es decir, fuera otro como él. Cuando Jesús escoge a doce, es totalmente diferente porque está cumpliendo las escrituras, está escogiendo uno por cada tribu de Israel. Pero, qué curioso, ellos pasan tres años, día y noche, no sólo aprendiendo lo que Jesús predicó, viendo lo que Jesús hacía, imitando lo que Jesús hacía, para que después ellos traten de ser como quién? Como Jesús. ¿Cuál es la idea de mandar a sus niños al catecismo, a la confirmación? Que ellos aprendan a ser como quién? Que se parezcan a quién? Que tengan las actitudes de quién? Que piensen como quién? Que sus sentimientos, su amor, sea como el de quién? De Jesús. Pero, ¿quién les tiene que ayudar a cumplir esta misión? Sus padres. Si en casa no hacemos oración, ¿creen que estos niños lo van a hacer? Si sus papás, la actitud, en lugar de perdonar, de amar, es de, no te dejes, dale con todo, rompele la, pa' que te cuento. ¿Crees que va a ser un buen discípulo? El que no tranza, ¿creen que va a ser un buen discípulo? Porque a veces, perdón, influyen más nuestras acciones que nuestras palabras. Yo te digo que te amo, pero las acciones son diferentes. Te están tomando, hago diferencia, te humillo, ¿de verdad? ¿será eso amor? Será otra cosa, pero menos amor, ¿no? Yo creo que si de verdad queremos amar a nuestros hijos y hoy Dios nos invita, precisamente, en el evangelio, nos da una lección muy grande. Arrestaron a Juan el Bautista. ¿Qué significa eso? Que los profetas han terminado, lo metieron, ya se acabó el proceso de los profetas. ¿Qué sigue ahora? Jesús fue a Galilea, el lugar donde va a predicar la buena nueva, y trae un mensaje, se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo, es decir, ya llegó el momento que ustedes habían esperado por años, el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse, ¿y qué? y crean en el evangelio, eso se les dice el día miércoles de ceniza, arrepiéntanse, es decir, no solo te arrepientes, sino cambia tu vida, porque mientras no cambies tu vida, vas a seguir pescando peces, y vas a seguir teniendo peces, es decir, si quieres que tu vida cambie, cambia tus actitudes, si quieres que tu vida cambie, cambia lo que haces, si quieres seguir recibiendo lo que tienes, haz lo que estás haciendo, quieres tener felicidad, cambia tus actitudes que te lleven a la felicidad, quieres ser discípulo de Cristo, quieres tener una mejor familia, ¿qué es lo que tienes que hacer? enseñar lo que Cristo te pide, ¿cómo poder lograrlo? hoy Dios creo que nos llama a todos nosotros a tener una vocación, todos nosotros a veces queremos correr de nuestra vocación, como Simón, Andrés, Santiago, Juan, todos tuvieron un llamado por su nombre, Jesús los llamó por su nombre, Dios te llama a ti por tu nombre, te escoge, perdón, no es casualidad que estés en esta misa, es porque Dios quiere darte un mensaje, ¿cuál es el mensaje que te quiere dar? primero, que te ama, que te ama como nadie te ama, ¿qué más? segundo lugar, que con Él todo es posible, si tú confías y tienes fe en Dios, tercer lugar, que si tú confías en Dios, puedes lograr cualquier cosa, estas tres cosas grábatelas en tu corazón, Dios te ama y te llama por tu nombre, segundo lugar, que si Dios te ama, te va a dar las fuerzas para lograr lo que sea, porque no te puede pedir nada que tú no puedas lograr, no es tonto Dios, te pide lo que sabe que tú puedes dar, hoy pidamos eso a Dios, que nuestra vida cambie, que dejemos de pescar lo que siempre hemos pescado, problemas, dificultades, no significa que no las vas a tener, lo que significa es que vas a tener la ayuda de Dios, vas a hacer su voluntad y vas a obtener la paz que todos estamos buscando, si vienes hoy a misa, si viniste a esta casa de Dios, a esta casa de oración, ¿a quién vienes a buscar a Dios? ¿Qué es lo que te tenías que llevar de aquí en tu vida? ¿La fuerza de quién? ¿Para qué? ¿Para que esta semana puedas lograr lo que Dios te pide? Grabémonos esto en nuestro corazón y pidamos eso al Señor, que nos sintamos amados, que siempre lo busquemos y que hagamos lo que Dios nos pide. Amén. 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 el Padre de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, dado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue esto, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo, del carnal de la Virgen y Cristo, que por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Juan y Ufilar, para decir, fue sepultado, y resuelve a ser día según la Escritura, subió al cielo, que está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin, pero en el Espíritu Santo, Señor y la Dora de vida, que proceda del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas, pero en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el problema de los pecados, pero la reacción de los muertos, y la vida del mundo futuro. Confiemos al Señor nuestras vidas y necesidades, con la misma esperanza de los primeros apóstoles, y dirijamos nuestra oración con fe y esperanza. Nuestra respuesta es, te lo pedimos Señor. Para que los cristianos motivados por la palabra de Dios, logren la reconciliación y la alegría universal del Evangelio, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que los gobernantes del mundo, actúen con sabiduría y compasión, al promover el lugar que corresponde a los pobres de este mundo, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que las criaturas que aún no nacen, los enfermos incurables y los condenados a muerte, reciban el amor de Dios por medio de los demás, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que los pobres y necesitados de nuestra comunidad, sientan el amor de Dios, por medio de nuestros esfuerzos, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que nuestra comunidad de fe, ore por sus semejantes y lleve el amor de Dios a los enfermos y a los que no pueden salir de casa, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por la salud y bienestar de la familia Zárate, familia Ledesma Rentería, familia Barajas Ledesma, Tita Sandoval, Valdés Martínez, familia Hernández Cisneros, familia Valdés Hernández, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por el cumpleaños de Jaqueline Rentería Vargas, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por el descanso eterno de María del Refugio, Valdés Salinas, Trinidad Rivera, Alfonso García, Altagracia Riveros, Amada Celso, Gavino Rosas y Guadalupe Rivera, Luis Vázquez, José Saldaña, Manuel Aguilar, Jesús Valdés, Udelia Arriaga, Miguel Valdés, Refugio Ábalos, Cristian Rentería Pérez, Milton Rivera, Samuel Orellana, Luis Galván, José López Júnior, José Pérez Martínez, Rodolfo Martínez Maciel, Alfredo Valdés Macías, familia Reyes Lemus, y por Guillermo Rodríguez, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Misericordioso Señor, escucha las oraciones que te presentamos. Cambia nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Misericordioso Señor, escucha las oraciones que te presentamos. Misericordioso Señor, escucha las oraciones que te presentamos. Mi vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es el canto y mi oración. Misericordioso Señor, toma mi vida, con la de tu corazón, dame tu mano y llévame. Oren hermanos, porque el sacrificio de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor como da los dones que te presentamos y santificalos por medio de tu Espíritu, para que se nos conviertan en el sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es desprender y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu iglesia, unificada imagen de tu unidad trinitaria, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo de tu Espíritu, para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios el unido. Santo, 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 ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Bendido Él que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu! ¡De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor! ¡El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, lo enteramente aceptada, tomó pan! ¡Dándote gracias a los partidos de sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando el tegrado nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza novia eterna, que será llamada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el tratamiento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Guillermo Johnson, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplarlo en tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén. Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia con tu palabra conced la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes como hijos de Dios nos damos un signo de paz mortero de Dios que quitas el pecado del mundo de la piedad de nosotros de la piedad mortero de Dios que quitas el pecado del mundo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor que el pecado del mundo dichosos los que el pecado del mundo dichosos los de la piedad de nosotros que el pecado del mundo dichosos los que lawald de Dios todos los Gracias. 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 Hay algunos avisos si gustan sentarse. En este año dedicado a San José estamos invitados a reunir y a compartir el libro de consagración a San José del padre Donald Callaway. La asistencia es en persona a este estudio y va a ser limitada o también va a ser por Zoom y también será limitado. Consulten el boletín para más detalles. También los Caballeros de Colón están organizando el Wild Game Feed. Este año se ofrecerá una cena solo para llevar el día 6 de febrero. Además se realizará una subasta en línea del día 30 de enero al 6 de febrero. igual consulten el boletín para más detalles. Yoseline, cumpleaños. Acérquenla. Y también Julissa, 3 años. Vamos a hacer su presentación y dar gracias por un año más de vida. la oración. Ella cumple 15 años, entonces vamos a hacer una oración especial. Andale, Julissa. Ok. ¿Lista? Muy bien. El Padre del Hijo del Espíritu Santo. Acérquenla. Acérquenla. Acérquense. Pónganse junto a su niña, pongan la mano en su hombro de ella. Los dos. Señor, te pedimos que bendigas a tu hija, que así como la alegría de recibirla hace 15 años, hoy, Señor, sea la alegría de presentarla a tu casa, para que ella te conozca, la llenes de amor y que siempre le recuerdes que tú estás con ella. Que no importa qué grandes son los problemas, tú eres más grande que ellos y estás para ayudarla. Que la bendición tuya, Señor, que el mando de nuestra Madre Santísima siempre la cuide y la proteja, para que sea una mujer cada día llena de amor, paz y felicidad. Bendice también a tu hija en sus 3 años de vida, que hoy la presentan y la consagran a ti, para que a través del consejo, cariño y amor de sus padres hagan de ella una mujer de bien. Cuídalos y protégelos y llenarlos de tu amor. Amén. Damos un aplauso. Gracias. Felicidades. Dios los bendiga. Siguiente aviso, los chicos de confirmación, hoy tienen, con los papás, tienen junta del lado del Great Hall. Los chicos de primera comunión, se quedan aquí, con la madre, Marian Francis, aquí se van a quedar, entonces no salgan por favor, sí. Los chicos se quedan aquí, de niños de primera comunión y los de confirmación pasan de aquel lado. Bueno, van a cerrar los del ministro de hospitalidad, el gol, la pared móvil, entonces les agradezco, sí. Probablemente mañana no tengamos misa, no lo sabemos, dependiendo como esté el clima. Tendremos misa, se suspende la adoración, mañana no habrá adoración, probablemente tengamos la misa a las seis, no sabemos, sí. Depende como esté el clima. Y las personas, veo que muchos no se han confesado, entonces tenemos tres oportunidades de confesión en la semana en español. La primera es el sábado a las tres, vengan, hay confesiones. La segunda es el domingo antes de misa, once y media. La tercera es el lunes a las cinco y media. Entonces, no hagan desidia y traten de sacarse a confesar, por favor, sí. También va a haber el día 24 de marzo, todo el día de confesiones, entonces, de nueve de la mañana a nueve de la noche, entonces, ahí sí nos pueden decir, es que no tengo tiempo, ¿sale? Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Que tengan bonita semana y Dios los bendiga a todos ustedes. Amén. 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 Amén.